¡Bravo! Stanley sigue siendo el mejor del mundo. Necesito tu ayuda. La trama se complica. Los Catlitz son una familia de la alta sociedad del sur de Francia. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. Y tú eres el mayor desacreditador de pseudoespiritistas. A mí no me engañarán. Sophie me miró a los ojos y me dijo cosas que no podía saber. Y dicen que es muy agraciada. Es adivina y divina. Estoy teniendo una impresión mental. ¿Es usted de Oriente? ¿Del lejano Oriente? Teniendo en cuenta que eres Weyling Su, yo diría que es impresionante. Es usted una vispada embaucadora. ¿Cree que me va a engañar para que le revele los trucos que le hago a la gente? Stanley no cree en los espiritualistas. Cree que son unos canallas. Es muy agradable, aunque sea una farsante. Se me nublan mis impresiones mentales. ¿Se refiere a cúmulos o cirros? Se está burlando de mí. El señor Tuplinger es bastante detestable. Pero no del todo falto de atractivo. Sé que va a haber una sesión esta noche. Los planetas están alineados. Ahora invocaré al mundo de lo oculto. Haced una señal. Cuanto más la observo, más estupefacto estoy. ¿Es auténtica? Empiezo a cuestionarme mi sentido común. Siempre has estado tan segura de lo terrenal y yo te he enseñado que no sabemos nada. Dime algo del turbulento pasado de mi tía Vanessa. Veo a un miembro del parlamento. Continúe. Un romance. No es posible que sepas eso. Estoy asombrado, Sophie. Nunca soñé que pudieras estar tan guapa. Siempre creí que la aburrida realidad de la vida es todo cuanto hay, pero tú eres la prueba de que hay más. Más misterio, más magia. ¡Vamos a morir! ¡Corre! Mi tía me traía aquí de pequeño. El techo se abre, se ve el universo, es amenazador. ¿Te parece amenazador? Yo diría que es bastante romántico.